En 1781, el duque de Crillón desembarcó en Samezquida e inició la reconquista de Menorca para la corona española. Con un ejército de 10.000 hombres, se dirigió hacia Mahón. El gobernador Murray, confiando en la ya dudosa inexpugnabilidad de San Falip, replegó a sus tropas para resistir un largo asedio que duró todo un verano. Crillón anunció la ofensiva final y la artillería bombardeó intensamente el castillo. Al cabo de un mes, la bandera blanca fue izada sobre sus ruines. Los ingleses se rendieron con gran ceremonia y abandonaron el castillo desfilando ante las tropas españolas. El gobernador español no arriba a prendre decisions sobre el futuro ordenamiento institucional de Villa i en principi es decideix que les coses continuïn com estan. En l'època britànica, però no per que els menorquins tenguin dret, sinó com a gràcia reial. I aquí hi ha una diferència amb el que havia estat a l'època de les Àustries. Es continuen els municipis, es continuen els forts i privilegis, però sempre com a concessió a reial. I això vol dir que el rei en qualsevol moment pot creure convenient fer reformes en aquest aspecte, no perquè el poble de Menorca sigui subjecte de drets colectius en aquest sentit. El conde de Cifuentes fue nombrado gobernador. Pese a su habilidad y valía, los isleños se vieron desposeídos de sus usos y costumbres. Sin embargo, el gobernador Cifuentes construyó una hermosa alameda y potenció a los astilleros en el puerto de Mahón, favoreciendo también la industria y el comercio. Los menorquines fueron sospechosos de haberse alejado de la religión católica y tuvieron que aceptar misiones de evangelización y el regreso de la Santa Inquisición. El rey Carlos III ordena la demolición del castillo y las razones no se han explicado clarísimamente hasta ahora. Hay muchas teorías, pero la realidad es que cuando los ingleses en el 1798 vuelven a atacar la isla, toda la isla está desmantelada sin ninguna defensa. Por tanto, el general Stuart, que desembarca por la Cala de Andaya, tiene fácilmente la conquista, le resulta muy sencilla y sin ninguna baja logra la rendición española.